para que ustedes puedan tener este conocimiento, de eso va metafísica, por eso van a ver justo el corazón con la llama triple, que es la presencia divina dentro de ti, activa, ya no dormida, ya no esperando a ver quién te salva, a ver quién te sana, a ver quién te ayuda, porque te vas a quedar esperando, flaco, descolorido y sin ilusiones, cantando, nadie me quiere, todos me odian, cada vez más desilusionado, no, eso cambia, porque tú sabes que está dentro de ti, y entonces la salvación está dentro de ti, y es un poder que tú solamente hablándole, llamándole, entra en acción y entra en tu vida, hay que practicar hablar con la vida consistentemente, por eso hacemos decretos e invocaciones, son llamados a la vida para que se exprese dentro de nosotros con todas sus características, que ya vimos que son siete rayos activos, el maestro que patrocina estas enseñanzas es el maestro San Germain, es el maestro del yo soy, todo este libro, de más de 900 hojas me parece, solamente habla de una sola cosa, que tú seas de ti, habla de tu contacto con tu divina realidad, con el plano divino, cómo vivir así, cómo pensar, sentir, vibrar, y este es prácticamente el libro que todo metafísico tiene, justo porque se trata de ti, cuando hablamos de metafísica no estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de enseñanza, enseñanza de la ley de la vida, y cada quien es libre de trabajarlo como más guste, vamos a trabajar justamente el servicio a la luz, cuando un estudiante se baña de luz, vive en la luz, decreta la luz, llama la luz, entonces empieza una devoción por la luz, la luz en nuestra vida se expresa como armonía y bienestar, si tú hoy desayunaste, comiste, viajaste, trabajaste, la luz te envolvió, en todas las cosas lindas son expresiones de la luz, o sea, invocas el rayo azul y por eso vives protegido y por eso no ocurrió ningún inconveniente en tu día de hoy, invocas el rayo dorado y por eso todo actuó y se sincronizó y por eso todo trabajó bien en tu día de hoy, vamos bien hasta acá, la luz tiene manifestaciones y eso es lo que hace el metafísico, el metafísico no se queda divagando en la luz, el metafísico busca ver que eso se exprese, y cuando esto se vuelve consistente, uno empieza a querer la luz para los demás, y entonces es cuando uno sirve a la luz para que la luz llegue a los demás, Jesús diría que no se enciende una vela y se pone en el piso, sino que se enciende y se pone en lo más alto, para que alumbre a todos, la luz es así, la luz se enciende para que todo mundo la reciba, le llegue, la piense, la sienta, y eso es el mejor regalo que se le puede hacer a cualquier ser humano, mostrarle la luz, con una sola vez que se le muestre la luz, la luz empieza a guiar a ese otro ser humano, no importa si no le vuelves a ver, pero ya le pusiste en el camino de la luz, y la luz siempre te va a guiar, entonces lo primero que debemos de hacer antes de lanzarnos a servir a la luz, es justamente tener devoción a la luz, querer la luz, amar la luz, y eso es justo el principio de todo esto, por eso el trabajo con la presencia yo soy todos los días, declarando que somos hijos de la luz, que amamos la luz, que bendecimos la luz, que la luz es lo más grande, lo más bello, que queremos la luz, y te visualizas en la luz, Connie Méndez enseña que antes de las 7 y media de la mañana, cuando todavía puedes ver, cuando se levanta el sol, pienses, sientas esa luz, y la respires, igual con tu lámina de la presencia, tú la puedes colocar frente de ti, y puedes respirarla, y recibes toda la carga electrónica de la luz que está allí, esa luz se potencia, digámoslo así, alguien no me acuerdo si fue aquí o en otra ciudad, me decía que las láminas de los centros de metafísica, son la presencia yo soy, conjunta de todos los que participamos acá, de las actividades, entonces ahí está tu presencia, mi presencia, la presencia de todos, como una sola, unida con todo ese poder, con todo ese fulgor, con esa posibilidad de producir milagros de curación, de amor, de bien para todos, y eso es justamente parte del propósito de estar trabajando con la luz, entonces la pregunta a responder interiormente, para que nadie se balcone aquí, quiero servir a la luz incondicionalmente, sin reservas, sueltamente, una vez estuvo muy gracioso, porque un estudiante me dijo, pues mira, yo puedo, ya había dicho, voy a ayudarles a un traslado que ocupábamos para las charlas, en una ciudad, y entonces dijo, pero sabes qué, a las 5 de la tarde tengo un compromiso, entonces a las 5 de la tarde les tengo que dejar, para irme a mi compromiso, y entonces, pues allí fue mejor decirles, sabes qué, pues mejor no nos ayudes, porque qué tal si quedamos ahí en medio del desierto a las 5 de la tarde, y tú te tienes que ir a tu compromiso, o sea, era como a medias, mejor esa honestidad, mejor ser sincero y decir, sí, vamos, yo puedo, o, sabes qué, me aguanto tantito, y la realidad es que esa es la pregunta para prestar ese servicio, quiero prestar ese servicio, para adelante, entonces, ¿qué es prestar servicio a la luz? Número 1, ayudar a que más gente conozca la luz de su presencia, su Cristo interno, su presencia yo soy y su poder interior, Número 2, hacer servicios o decretos por otros, ustedes saben, o sabrán, que los decretos más poderosos son los que haces por otras personas, no los que haces por ti, porque los decretos para otras personas tienen el ingrediente secreto que es desinterés personal, o sea, amor incondicional, entonces, así está el caso de un estudiante de metafísica, que todos los fines de semana iba a un restaurante de unas amigas de mucho tiempo, y entonces, se sentaba ahí en la mesa central, y empezaba a bendiguar, bendecía a todas las personas que entraban, bendecía a toda la bendimia, bendecía al restaurante, a las manos de las cocineras, y se la pasaba orando, orando sin cesar por sus amigas, y entonces, empezaba a llegar muchísima gente al restaurante, de tal forma que se dieron cuenta las amigas, y dice, cuando tú vienes, se nos llena en automático, y pues esa mujer, después de que les preguntaron, le tuvo que decir, bueno, es que, este, yo aplico, hago decretos de metafísica aquí, y entonces, ya las amigas, no las sueltan los fines de semana, tú tienes que venir, sea lo que sea, aquí, a sentarte, y entonces, dice este estudiante, sí, es maravilloso, pero, pero, no sé qué pasa, que mis cosas no se me venden, se ayuda a que se venda la de las otras, pero las mías no se me venden, ¿por qué? porque el interés, que ponen en el negocio de sus amigas, es un desinterés, y por eso, funciona, pero ya, Jesús en algún momento lo explicaba, decía, aménselos unos a los otros, y diríamos, decretenselos unos a los otros, sí, Roman, una duda, podemos, por ejemplo, como a nuestros hijos, como a nuestros hijos, decretarles, lo que les sabemos, que a lo mejor les hace falta, o que tengan más voluntad, o que tengan más fe, o que sean más alegres, o sea, bueno, tengo uno de mis hijos, que es un poquito apagado, y pues lo veo, quiero que estén más alegres, sí, sí, totalmente, dicen los maestros, que el amor, de un padre por un hijo, una madre por un hijo, es lo más cercano, al amor divino, porque, vamos a hablarnos honestamente, vamos a sincerarnos todos, nadie nos pertenece, para empezar, tantal, tus hijos, penden un tiempo de ti, pero en algún momento, van a ser señores, señoras, y el objetivo, es que lo sean, que se vuelvan seres, libres, independientes, autosuficientes, así como la Margaret, ¿verdad? Bueno, la Margaret si exageramos, pero eso, ya, pero eso es por metafísica, ¿verdad? Sí, pero que tus hijos, sean libres, o sea, es un ser distinto a ti, últimamente, que en realidad, o sea, fuera del compromiso, que te gusta, los 21 años, que puedes decir, que es un ser humano, conformado, ya no tienes, ninguna responsabilidad, sobre él, todo lo que tú, sueltes, digámoslo así, sin ser, de ese modo, o de este modo, libre, incondicional, es una bendición, para ellos, solamente, que ya, cuando entra a los 21 años, entra el libre albedrío, del ser humano, y ellos deciden, si la aceptan, o cuánto aceptan, de esa bendición, entonces, a veces pasa así, ¿verdad? que tienen como, como al, el estudiante metafísica, les hace sus bendiciones, a los, a los hijos, y los hijos, es como de contentillo, ¿no? o sea, dicen, no, tú y tus cosas, ya, no, espérate, pero cuando ocupan algo, mamá, ¿cuál es el decreto, para el trabajo? es que están dando, un nuevo puesto, en el trabajo, están haciendo, hazme tus decretos, hazme tus magias, hazme tus, les llaman como ellos, ellos creen, pero, hasta saben metafísica, porque te corrigen, y luego dicen, te voy a acusar con Román, que andas negativa, le voy a decir a Román, que estás haciendo esto, o esto, otro, y ya, me pasan a mí el dato, y pues, de que te la pasas ahí, en la casa, ajá, te quieren aquí, Margarita, te quieren aquí, dice, dice el meme de la Margarita, ¿verdad? cuando haya más charlas, no diré nada, pero habrá señales, entonces, bueno, si su aceptación, si su pregunta fue positiva, parece servicio a la luz, si quieren servir de corazón a la luz, podemos hacer este decreto, yo soy sincero, me paro en la luz, y sigo adelante, yo despierto, permanezco en la luz, y sirvo solo, a la única presencia, de bondad y justicia, el maestro Sanger me enseña, que nos podemos vestir de luz, todos los días, como en una armadura, de luz cristalina, así como la ven en pantalla, esa se invoca, digamos así, parte por parte, entonces, tú puedes decir, yo soy, yo soy, la armadura de luz cristal, la armadura de luz cristal, que brinde el maestro Sanger Min, con su casco, con su casco, visor, visor, escudo, escudo, botas, botas, la capa violeta del maestro Sanger Min, la capa violeta del maestro Sanger Min, y la amada espalda azul, y la amada espalda azul, de la arcángel Miguel, de la arcángel Miguel, que corten y veran, que corten y veran, toda energía discordante, toda energía discordante, gracias padre, gracias padre, y ya te sales a trabajar, a hacer tus mandados, al tianguis, pero con tu armadura completa de la luz, les quiero compartir algo, hace ocho días, el lunes, fui a medir un trabajo, un lugar que, pues son casas de campo, y no hay nadie ahí, son calles empedradas, son carreras muy grandes, y, me iba a estacionar, afuera donde me tocaba ir a medir, y no había lugar, y me estacioné a la vuelta, pues como a unos 300 metros, ve a un hombre que abre un portón, sale con un ferro labrador, con una cadena, y, este, en eso sale un pastor alemán, me ve, lo veo, me ve, lo veo, nos vimos, nos vimos, a un hombre, se deja venir, pero se deja venir, en una forma, no corriendo, pero si, veloz, y yo dije, para donde me voy, para donde me voy, pues dije, doy la vuelta, y si alcanzo a llegar, a entrar a la casa, que bueno, si no, pues que hago, pues no, se dejó venir, y que hice, me volteé, y lo confronté, vámonos, y le dije, no pongo la mano así, porque si no, va a decir, pues está cuidando, lo volteé a ver de frente, y escuché que el dueño, le gritaba a Duque, y el dueño, no lo pudo controlar, le decía Duque, y Duque, y el Duque, le valió, él siguió corriendo, pues, llegó conmigo, y empecé ya, Duque, qué bonito estás Duque, estás muy bonito, qué bello estás Duque, y el perro así, se saltó de onda, porque dijo, por qué me habla por mi nombre, y por qué me dice tantas cosas, tan dulces, pero yo dije, es que si no te controlo así, te me vas a dejar venir, y me va a doler tu mordida, entonces dije, no, pues ya el señor, como pudo, llegó, a la esquina, le mandó a hablar, y se regresó el perro, pero sí fue una experiencia muy fuerte, pero apliqué ahí todos los decretos, todo, dije, yo soy luz, yo soy luz, todo lo que pude en ese momento, para controlar a la niña. Oye, el señor, ¿qué tal te hizo ojito? El señor ni siquiera me dijo disculpas, nada, 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 no pensé que iba a hacer esas historias, me habló al perro, y por eso un día de suerte, triunfó el amor, ¿verdad? Pues sí, le hablé con amor. Una parte de Dios no puede hacerle daño a la otra, es el decreto, ¿verdad? del maestro San Germain, al respecto de eso, muchas gracias por compartir, podemos decretar, si les parece bien, ante toda circunstancia, que necesitemos poner bajo control, podemos decir, Dios, la poderosa presencia, yo soy en mí, como tierra y controla todo lo manifiesto en perfecto orden divino. Y tú puedes hacer ese decreto para controlar a un perrito que anda por allí descampado, a una circunstancia, un accidente, una situación rara. Les quiero decir que a veces, ustedes se tienen que, ¿cómo decirlo así? tienen que estar muy atentos, porque las cosas que les ocurren, no son cosas que les ocurran, digámoslo así, de casualidad, ni son tampoco situaciones nefastas, son llamadas ilusiones, son cosas que, si ustedes les prestan atención de más, les van a distraer, porque si ustedes están conectados con la luz, andan positivos, andan echando rayos para todos lados y demás, ustedes tienen ese blindaje. ¿Y qué es lo que necesita la discordia? Que tú le prestes atención para sacarte y para abrirte un boquete en tu armadura de luz, de bien. Entonces, tú tienes que tener cuidado de no dejar que las circunstancias aparentes, porque son así como contaste, como ficticias, como raras, que no te saquen de tu órbita, o de tu tranquilidad, o de tu paz, porque si lo logran, por allí comienza, ahora sí, a joderte el asunto. La discordia sabe que no puede contra ti, porque traes la luz contigo, pero si tú dejas que se te meta, que te invada en tus sentimientos, sentirte víctima, o por qué a mí, si yo voy a metafísica y de veras, no, por ahí se te mete. Entonces, no hay que permitirlo bajo ninguna cuestión. A veces, seres muy queridos, empiezan así, se empiezan a ponerlo cochones, y te empiezan a cuestionar, a decir y demás, ¿por qué? Porque esa es la discordia, que quiere que tú te salgas de tus casillas, con un ser muy querido para ti, que sí te importa, en teoría, ¿verdad? Lo que dice. Exactamente, la relación, el vínculo, el cariño y demás, pero son, digamoslo así, para que tú te salgas de tu plano de bien, y si tú te sales de tu bienestar, ya entra ahora sí la negatividad, y entra algo nefasto. Entonces, es lo que les quiero decir al respecto, de todo esto. Dice, que visualicemos, así como el mar sostiene en su abrazo, a toda la vida creada y diseñada, para evolucionar, en su ámbito, así el aire sostiene, todas las formas de vida creadas, que le pertenecen. Estos son dos lazos, siempre activos entre el humano, y lo divino, o lo físico, y el cuerpo de fuego blanco. O sea, que así como el pez tiene todo en su pecera, el ser humano, nosotros no vivimos en el aire, vivimos en el fuego sagrado. La sustancia universal en la cual estamos metidos, es el fuego sagrado, y ese tiene todos los átomos, o electrones, que ocupamos, y cuando nosotros invocamos, la energía que está en ese fuego sagrado, se activa, para cumplir, la visualización que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo puede ser la armadura de luz? El cinturón de protección, la cruz de malta por delante de nosotros, la espada azul electrónica del arcángel Miguel. Entonces, estamos haciendo uso del fuego sagrado, que esa es la característica. Cuando el ser humano empieza a conocer esto, empieza a hacer uso de ese fuego sagrado, con esas cualidades. ¿Vamos? El mundo es como un niño perdido, que no conoce camino para regresar a casa. Solamente aquellos que están anclados en esta luz, gozan de alguna estabilidad. Eso es tremendo. Hay personas que sí tienen así, el agua hasta el cuello, o están metidos. Si una persona está metido bajo la tierra, todo lo que haga, hay personas que se ve que corren, que hacen, que mueven, va a estar excavando, más y más, más adentro, más adentro, más adentro, su propia tumba, como se dice por allí. Y la realidad es que, hay personas que están así, pero tú las ves que están tan seguras en lo que hacen, dicen y demás, cuando están metiéndose seis pies abajo, están metiéndose en pura negatividad, discordia y hundiéndose más, pero tú los ves tan seguros, tan firmes y demás, que hay gente que les cree y aparte les sigue. Por eso nunca sigan a nadie, por eso nunca le crean a nadie, por eso lo primero que les decimos en Metafísica es, no crean nada de lo que aquí se dice, ustedes comprueben a ver qué pasa con esto. Sin embargo, cuando uno hace decretos, servicios y demás, digamos así, que más personas empiezan a salir, y por lo menos ya sacan la cabeza y dicen, ah, hay otra realidad. Y hay otros que salen un poquito más y dicen, ah, se puede esto. Y ya los que sacan más o menos el cuerpito, son los que vienen a las charlas, porque dicen, ya, ah, puedo hacer esto, puedo conocer esto, y se les empieza a revelar este conocimiento o este saber. Pero eso es con base en la evolución, o sea, como que la nata baja, y empiezan a ver más personas esa posibilidad, de crecer, de superarse y demás. Entonces, caras, vemos corazones, no sabemos. A veces vemos a las personas bien, muy bien, pero no sabemos cómo traen el corazón y el alma. Eso es fortísimo. Pero, como hay una aceleración energética muy fuerte, ya todo está botando. O sea, una persona que se guardaba todo, ya ahora, ya no puede guardar más eso, y dice, ya siempre estuve harto de esto, nunca me gustó así, siempre viví con miedo, siempre anduve con angustia, y ya lo externan, ya lo expresan. Por eso los niños, jóvenes, 18, 14 años, todos traen psicólogo allá. Yo empecé a ir al psicólogo, ahí como cuando ya me empezaron a pasar cosas y demás, pero ya ellos lo ven como una necesidad, y el que no lo trae, primero está fuera de moda, y dos, es que cómo puede ser posible, porque ven esa necesidad, de que ya no se puede aguantar. Cuando tú ves a una persona ya vieja, aparte, cómo envejece la gente, ya no se envejece tanto, pero las personas que viven en la discordia, envejecen más rápido. Por eso antes se envejecía, no sé si han visto esos memes, entrevistas de los años 80's, ¿qué edad tiene usted? 50 años, y un viejillo ahí, ya de chimuelo. Y ahora ves uno de 50, y dices, no, espérate, está saliendo de la juventud, ¿verdad? Gracias padre. Y entonces el tema es, que una persona que se mantiene así, en la discordia, guardándose todo eso, envejece más rápido, se empieza a carecer de sus facultades mentales, fisiológicas, del corazón, todo eso justo por vivir en esa discordia. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros los vemos así, bien y todo, pero por dentro están machacados. Entonces, es el momento donde todo eso, está cambiando, ¿verdad? ¿Cómo viven y sienten las personas buenas y decentes? Imagínate, con miedo, con agonía y angustia diaria, que surgen ellas, y son las decentes y las buenas personas. Sí, eso me ha pasado ahí. ¿Futuras de esas? ¿Decente, Margarita? ¿En serio te considerabas decente? Bueno, lo que hacía, lo hacía con remontimientos. Válga el asunto. No, pero es así, ¿verdad? La persona más buena que tú conozcas, tiene miedo, está angustiada, y está pasándola mal. O sea, eso, es que es fortísimo. La persona que menos tú pienses, vive así. Sí. Y tú los ves bien. Cuando combinas la psicología con la metafísica, suceden maravillos. Sí. Como la gente le llama milagros, pero en realidad, es como el conocimiento redireccionado, y suceden cosas maravillosas, y principalmente los niños. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú eres psicóloga? Ah, mira, sí, sí, sí. Aquí, mira, hay otra. Yo así, si quieres. No, ¿cómo que así? No lo chupes nomás. Yo te lo pongo. Yo digo porque el gente lo hace. Ah, ok. Buenas noches, mi nombre es Edna Renata, y yo sí. Continúa tu historia, ¿verdad? No confiero con lo que dicen de los psicólogos, porque conozco a una pequeña, que puro 10, puro 10 tenía en su escuela. No eras tú, ¿verdad? No, yo no, tenía más de 10. Y resulta que la llevan al psicólogo porque los niños que estaban conviviendo con ella, le dijeron que se sentían muy mal todos, porque ella era pudiés, y ella siempre contestaba bien, y ella se graduó en lo de Cambridge, que inglés, sabéis, y saben francés, y todo eso. Que por favor, pues veían que la llevaran a un psicólogo porque estaba dañando a los niños. Bueno, pues ahí van, la llevan al psicólogo, ahora la niña es retraída, porque la psicóloga le dijo, le pregunté a ver qué te dijo la psicóloga. Me dijo que, para que no opacara a los niños y los hiciera sentir mal, porque eran mayoría, que trataba de no hablar, no decir, y mantenerme en perfil bajo. Y que más dijo, que tenía un IQ y una inteligencia más arriba de lo normal, pero que eso, aquí, en esta vida, no lo podía demostrar, que siguiera sus cosas como buena alumna, pero, que tuviera mucho cuidado de no mostrarlo, porque eso sí la iban a tachar de presuncio. Y ahora la niña es retraída, no quiere hablar, es buena persona, pero ella trae muchos niños. Entonces yo creo que sí, algunas psicólogas, si no están preparadas. Ella se llama Missy, es mi nieta, tiene 11 años. ¿No le trae esa metafísica para niños? Ella, no. Ah, pues ahí está el asunto. No, bendito, ustedes son privilegiados porque tienen metafísica para niños. Aquí han pasado muchas cosas alrededor de eso. Bueno, los docentes de metafísica para niños son gente dedicada a la educación de menores de toda la vida, prácticamente. Entonces, se cuenta con esa posibilidad. Y lo primero que empezó a pasar con un niño, que estudió metafísica aquí en Metafísica para Niños, fue que la maestra le regañó por algo, y el niño le dijo, ¡le quito poder! Y la maestra se quedó así, pasmada, mandó a llamar a la mamá, y le dijo, es que me quitó el poder. Estaba bien preocupada. ¿Qué le están enseñando a este niño? Dígale al que le está enseñando eso, que vea lo que está haciendo con él. Entonces me vinieron con la queja, ¿verdad? Con el reporte. Y entonces, yo me quedé pensando, era la primera vez que pasaba. Lo tuve que estar meditando varios días, y dije, mira, si nosotros estamos haciendo niños libres, que no se dejen limitar, que no se dejen manipular, negativizar, estamos en lo correcto. Síguele. Y seguimos dándole duro a las maestras. ¿Por qué? Las maestras se tendrían que poner al corriente con todas estas cosas, en todos los niveles, no nada más preescolar. En todos los niveles, los docentes necesitarían tener metafísica en su preparación docente. Y sobre todo a los niños que tienen problemas como Down. Yo traté a niños con Down. Es que mira, en metafísica sabemos que no hay problemas. Exactamente. Entonces los niños son, vienen tan dotados y tan inteligentes, que como no pueden con ellos, les asignan un síntoma, un síndrome, una de... Un trastorno. Un trastorno, cuando el trastornado es uno, cuando el trastornado es el viejito que quiere imponerle cómo vivir a los otros. Sí. Y ellos vienen libres. E inteligentes. Y ya, ustedes saben, por ejemplo, que los niños vienen sin ver el mal. No consideran el mal. Y por ello les consideran autistas. Cuando están, están más evolucionados con uno que ya no ven lo negativo. Ven todo positivo. Y uno tiene que venir a estudiar metafísica para ser positivo. Sí. El trastornado es uno. Sí. Pero lo que ella dijo era la combinación de metafísica con los psicólogos. Pues, ¿qué estoy diciendo, Margaret? Pon atención, por favor. Por eso. No, por eso, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo aprende, obviamente, pero hay que ir. Ahora te va a tocar regaño a ti. La O. ¿Qué era la combinación o qué era la maravilla? Sí, la maravilla. No recuerdo con eso, pero como dices, siempre y cuando caerás a las personas. la maravilla es la luz. Yo tengo, yo soy un poco autista. Sí, 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 se ve. tú no tengo, y ve, o sea, y no tengo más clases. No, y tuve muchos problemas yo. Sí, sí, sí. Con psicólogos. Pero aquí por eso te sientes bien, por eso aquí te sientes bien. Me siento bien. Exactamente. Aquí te dejamos que digas todo lo que quieras. No. Con Rubén Cedeño nos quedó muy claro. Ay, sí. Y ahí le recé el Espíritu Santo para que que te inspirara. Ya la ves y ya sabes cómo viene. Vinocita. Entonces, aquí viene la clave. Bendito. Con esos seres, ya dijimos, si no tienen una técnica psicológica, interior, un método de sanación, con el cual ellos puedan hacer un trabajo interno. Estamos hablando de cosas interiores, ¿verdad? Cómo meternos a nuestra psique, cómo conocernos a nosotros mismos, cómo saber que tenemos algo dentro de nosotros más grande que cualquiera dificultad y demás. Y ese ser divino es el que ha mantenido esa, es el que sostiene a esas personas. Esas personas, lo peor es que creen que se sostienen por su fortaleza, porque son buenos, porque, este, como dice la canción, ¿verdad? Arriba yo, mi papá y la chona y yo me levanto todos los días y digo, lo hago por ti, México, o yo me levanto por mis hijos. Se te acaban los hijos y ¿qué pasa? O sea, no es que se te acaben, se van, crecen. Si te levantabas todos los días por ellos y esos eran tu motor para superar el miedo, la agonía, la angustia, y se te van un día, te quedas tú solito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, te quedas con tu ser divino. ¿Me entiendes? Porque en algún momento vas a tener que trabajar eso desde tu ser divino. Te liberas, ¿cuánto te dicen? Hay que liberar a los hijos que crezcan por ellos. Había dos, esta historia es de Vipassana, había dos meditadores de Vipassana, dos reyes, vivían cada uno de ellos juntos, pero meditaban separados. Y entonces cada uno se iba a meditar y en su meditación cada uno se conectaba con su yo interior. Y un día regresaron nuevamente juntos después de su meditación y dijo, querido mío, le dijo la esposa, la reina, hoy en mi meditación se me reveló algo muy grande. Descubrí a quién es el ser que más quiero en este mundo. Le dijo, querida mía, por favor, dímelo, que yo también tengo algo que decirte. Yo también lo descubrí en esta meditación y la reina le dijo, descubrí que al ser que más amo es a mí misma. Y el rey le dijo, pues en mi meditación yo también descubrí que al que más amo es a mí mismo. Se tomaron de la mano y fueron felices para siempre. Esperemos que la saquen en Disney y la aproximan. Porque qué maravilla que tú puedas saber que la gloria lo más lindo que tú descubras dentro de ti ese misterio porque es un misterio de ese ser divino dentro de ti que es el que te ha mantenido y es el único que te ha aguantado con todos tus achaques, discordias, negatividades y demás toda tu vida y todas tus vidas. Y que tú descubras que ese ser permanece contigo atento de ti y que tú descubras que ese es el gran amor de tu vida y que puedas así coincidir con otra persona y decir amémonos juntos, amemos a nuestro ser divino juntos. Pero cuando se ponen celosos si se van por ti si se ponen... Margarita tienes que buscar otro príncipe azul. No, espérate, espérate. Tú no tienes... No, ya me acordé que hiciste el otro día. Tú no tienes perdón, Margarita. Porque te ofrecieron camioneta, te ofrecieron... Te ofrecieron negocio, te ofrecieron todo, matrimonio. Es por lo que me amo a mí misma. Sí. Una preguntita. ¿Tenemos nuestro ser interno y tenemos un ángel de la guarda o es lo mismo? Tenemos el ser interno, tenemos el ángel de la guarda y son lo mismo. Todos somos uno. Sí. O sea, es que... Cuando tú ya te empiezas a tu ángel de la guarda estás hablando con tu dignidad. Exactamente, porque ese es el error. El ser humano cree que el ángel de la guarda viene volando, ángel de la guarda, ven, y luego se va. ¡No! El ángel de la guarda está dentro de ti, vive contigo, respira contigo y solamente accedes a él cuando piensas positivo, trabajas con tu conciencia hacia adentro. Entonces, el ángel de la guarda, tu ser divino, te conoce mejor que tú misma, te ha aguantado todas, te ha buscado solucionar en todas las circunstancias, pero ser divino es más interno. Cuando a veces decimos ángel de la guarda, pensamos en alguien aparte. Es como una parte romántica, por decirlo así. Si te gusta verlo así, adelante, ¿verdad? El asunto es como que tú, conociendo que es ser divino ángel de la guarda, tu Cristo interno, tu yo soy, tu Buda interior, que con ese, ese lenguaje tú robustezcas, ¿cómo es ese vivir con esa presencia divina? ¿Vamos? Entonces, dice acá, dentro de esta persona está latiendo el poder de la luz y la libertad. Entonces, el ser divino es el que nos ha aguantado y es el latido que nos va a liberar también cuando tú conozcas y pongas a trabajar toda esa vida, todo eso bien que tienes dentro. Cuando lo haces esto, aceptas a los demás tal cual son y ya no les pones ni arquetipo ni calificativo, nada. Simplemente los aceptas. Mira, aceptas que hay diversidad, pero no aceptas que su negatividad toque tu vida. Eso es distinto. Si una persona quiere ser de tal modo, fabuloso, Dios le bendice su bien, pero mientras esa negatividad, discordia y demás, no entra a tu mundo. Tú no la tienes porque aceptar la negatividad. A la persona no hay que rechazarla, es a su negatividad. Eso que quede muy claro. ¿Vamos? Porque hay gente que dice, no, ya me dijo Román que tengo que dejar a esta persona. No, espérate. Es la negatividad es lo que no aceptas. Entonces, ahí está. Nos dice el maestro San Germán, cuán afortunado eres, tu luz fue lo suficientemente grande como para dirigirte dentro de este foco eterno, el cual, si tu obediencia es cada vez mayor, te conducirá a la ascensión. Aunque el cascarón de tu cuerpo permanezca, aún así lograrás la ascensión, el más grande privilegio que jamás se le haya concedido a la humanidad. O sea, que aunque tu cuerpo se achicharre, aunque te incineren, vas a ganar la ascensión si tú continúas en la luz. Si tú vives en la luz, piensas la luz, sientes la luz, vas a vivir con eso. Entonces, ¿cómo se levanta uno al servicio? Todos los días al levantarnos uno debe tener noción de lo que va a hacer, pero es una noción libre. aquí ya se acabaron los compromisos hechos con alguien, con algo, con nada. Tiene que ser por la luz de tu corazón, que tú te levantes y digas que voy a hacer el día de hoy para servir, para hacer el bien, para expandir la luz. Y dice aquí, al levantarte emprende tu trabajo y siéntete realmente responsable por tu vida y tu mundo. Número uno, ponte a trabajar y siéntete responsable por tus cosas, por tu vida, por tu negocio, tu familia, lo que te ocupa, llevar la luz a esos sitios, eso es fundamental. Y podemos hacer este decreto. Yo me sumerco en la alegría y el entusiasmo del servicio. Siento la felicidad, el júbilo y el entusiasmo de mi trabajo. Gracias padre. Entonces, en tu trabajo todos tus colegas los ves envueltos en la luz. En tu familia, todas las personas las ves envueltas en la luz. En todo lo que hagas, si vas de compras, todo en la luz y que tu luz abarque. Eso es muy interesante. Tienen que hacer este ejercicio. Ustedes tienen que llenar el espacio donde ustedes están. Eso es algo que tenemos que aprender a hacer. No todo mundo lo hace, pero tú debes de hacerte uno con el espacio que estás. Por ejemplo, este espacio, aparte de que ya está hecho a nuestra medida, o sea, de estudio, tú puedes, si quieres cerrar tus ojos y sentir las paredes aunque estés sentado. Puedes sentir, digámoslo así, hasta donde llega, puedes sentir, el techo, puedes sentir hasta donde llega en lo alto y tu presencia, tu sentir, ocupa este espacio. Así con tu casa, tú estás en tu casa y tú abarcas el espacio aunque no quieras porque es tu casa. Hay lugares, digámoslo así, como centros de trabajo y demás, donde tú vas a sentir también ese espacio con tu presencia porque ese es justamente, es tu presencia la que abarca ese espacio y ya abarcándolo tú puedes sentir esa luz, tú puedes llenarlo de pura luz y de la luz que tú trabajes o busques llevar allí. Muy interesante. Hay espacios que están como, que no están puros y por eso no se pueden llenar porque están, hay que transmutar primero ese espacio pero espacios puros es fácil que puedas sentir ese contacto con esa presencia. ¿Vamos? Cuando ustedes hayan servido a la luz no suficiente entonces la luz se volverá y lo servirá a ustedes. La luz se va a encargar de ti, tu presencia y yo soy te empieza a cuidar, a guardar, a proteger, a ir por delante de ti sin que tú tengas que mover un solo dedito. Esta es la mayor hazaña jamás realizada en la historia de la tierra, la enseñanza de la luz. Enseñar a Dios como el yo soy, como el ser interno, como la luz interna. Por eso a los metafísicos nos tachan de simplones, narcisistas, egocéntricos, sangrones, mamones, engreídos, cool, y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ponemos todo fácil a la mano y sencillo. Y la gente que tiene complicaciones mentales dice, en su interior con su complejidad no puede ser tan sencillo. Pero eso es la toxicidad que traen que les hace ver todavía todo limitado. Entonces, el éxito de todos los estudiantes de todas las edades que fueron lo suficientemente capaces y fuertes como para mantenerse en pie en su servicio a la luz hasta la luz se volvió y comenzó a servirlos a ellos. Estas cosas existen. Y cuando uno vive en la luz uno retorna al jardín del Edén. El jardín del Edén representa ser invulnerable ante cualquier cosa del mundo externo. Que nada te pueda hacer daño, que nada te pueda dañar más. Y eso es justamente vivir en la luz. ¿Dudas hasta acá? No. Entonces, por ejemplo, yo no por eso no gusta ver noticias en la noche porque te llenan de negatividad. Pero hoy en día aquí en México se habla muchísimo de inseguridad y que esto y que acá y que allá y precisamente con esto se pone un escudo para que no te pase nada porque suceden en día secuestros cosas que les pasan a la gente muy feas y que le marcan su vida. si todo esto es para que no te toque la negatividad y al mismo tiempo se necesita para todos los demás y el gran tema es que nadie merece eso. O sea, es por eso que una mente tóxica ve lo negativo como normal. Esa es una mente degenerada con el perdón de todos ustedes. Es una gente es una mente negativa es una mente que no tiene salud mental. Esa es como metafísica ve la salud mental. Entonces es necesario romper con eso y decir eso no es normal. Amado Arcángel Miguel corta y libera con todo esto. que lo empezaste a ver a creer y demás no lo acepto. Amado Arcángel Miguel corta y libera yo me envuelvo en el rayo azul y te pones con el rayo azul de aquí al real toda tu existencia para sanar tu mente de todas esas circunstancias y que obviamente al no aceptarlas nunca más te vuelvan a ocurrir es fundamental. ¿Todo bien? muy bien entonces con las enseñanzas del maestro Sanger ahora sí y con la búsqueda del trabajo en la luz podemos ir y trabajar o tratar de ayudar a los otros hasta cierto punto como todos tenemos presencia yo soy tú lo que vas a hacer es invocar la luz de la presencia del otro para que le sane para que le bendiga para que le prospere para que le proteja porque el gran error que hemos querido a veces es yo te protejo yo te sano yo te doy yo y esa persona tiene su ser divino también y cuando tú le resuelves a una persona su vida lo castras y esa persona no se puede resolver su propia vida entonces es necesario que ese ser con su presencia divina le guíe que le demuestre su amor y los sueños exacto me gusta y uno puede absorber también la luz de todas las personas que son positivas o positivas mira como como la luz tiene una causa una fuente única la luz de las otras personas es la luz de la presencia entonces la luz de las otras personas y es lo que ha pasado a través de las eras por ejemplo llegó un jesús un maestrazo de la luz y qué pasó como todo mundo andaba en tinieblas todo mundo al ver su luz al sentir su presencia al vivir con él al ver lo que él hacía todos dijeron él es dios y estaban en lo correcto porque él hacía traspasar la presencia divina la presencia de dios en él el gran asunto es que ahora todos sabemos que tenemos todos los que estamos aquí sabemos que tenemos esa presencia divina y esa luz es para que traspase y entonces hay personas que van a decir ese la trae esa persona trae la luz síganlo y tú qué debes de hacer no me sigan tú tienes la luz también tú tienes que enseñarle que tiene la luz también que brille tu luz sí enseñarles entonces después de todo es decir yo soy en la relata y decir estoy aquí no es presunción sino es promoción para traer tu luz porque son tus conocimientos los que yo he recibido de todas las personas que me he llenado para poder salir adelante de lo que trae pues yo digo la verdad no es que lo siga cada uno pero si tienes tú lo positivo hoy yo me lleno de eso positivo de todo si es bello bonito eso es y cuando es la luz de la presencia no hay cansancio eso es muy importante la humanidad sufriente está clamando ayuda como nunca esto lo hemos platicado verdad la gente la está pasando mal aunque tú les veas que tienen cara y que les va bien y que se sacan fotos felices están con miedo están con nervio están porque porque y ese es el gran asunto de todo lo que vemos el ser humano no vive en la incertidumbre pero al ser humano no le gusta la incertidumbre pero todo lo humano te va a llevar a incertidumbre entonces qué pasa que por eso el ser humano escoge vivir con certezas aunque sean falsas entonces una persona viene y te ofrece yo voy a curar el cáncer todo el mundo sí síganlo aunque sea mentira yo voy a hacer esto y todo el mundo sí síganlo porque la gente quiere creer en algo pero no se da cuenta que siguiendo creer en otros no es la salida diría John Lennon la máxima religión es la que te hace creer en ti mismo el rescate del otro que cada estudiante sienta su gran habilidad y vaya al rescate o en ayuda del otro y esto también es para enseñarle a los otros a dejar ir a soltar ¿verdad? ayudarnos para liberar a los otros del mejor modo posible ante un compañero desarmonizado uno que viene negativón eviten expresar cualquier cosa menos la perfección no le dices ah ese es el el ecoloco o ese es negativísimo no lo califiques ve lo positivo ¿verdad? cámbiale cámbiale la otra mejilla diría Jesús ¿verdad? volteale la otra mejilla o sea si lo estabas viendo negativo ahora visualiza lo positivo feliz próspero sano alegre unidos unos a otros cuando un miembro del grupo necesite un poco de asistencia adicional a veces pasa que sabemos que un estudiante está pasando por una situación de salud o está en alguna situación podemos decretarle como grupo yo soy invocando los poderes de la presencia para que asuman el comando de este ser de su mente de su cuerpo y de su mundo y produzcan la perfección allí gracias padre y te pones así verdad orando por los otros es que viene esta sanación podemos decretar yo soy invocando la magna presencia en este ser y le pido que manifieste su gran perfección en toda actividad externa eso es así verdad para todas las personas que pueden no estarla pasando tan bien los servidores toda persona que se decida servir está haciendo lo correcto y sea lo que sea está haciendo práctica del amor perfecto nunca juzguen a alguien que sirve nunca juzguen a alguien que hace algo bueno por otras personas aunque no nos guste su carácter aunque sea discordante para nuestra vista y demás porque porque está haciendo un servicio que nosotros no sabemos en realidad de qué va solamente su ser divino y su maestro saben de qué va ese servicio entonces cabe destacar que la tentación para eso pues tiene su asunto verdad porque todo mundo comparamos cosas pero con la luz no hay que hacer comparativos afortunadamente hay muchísimos facilitadores y entonces tú puedes escoger y si no te gusta el modo de uno le pones en el otro o si no con el otro el chiste es que hay opciones y variedad pero no te enfoques en lo negativo porque allí no sale nada bueno podemos decretar mejor solo reconozco y comprendo que Dios se expresa a través de todos bendigo el bien de toda actividad cualquiera que sea y si van a prestar un servicio este decreto es poderosísimo para que ahora si la luz de Jesús resucitado pase a través de ustedes también y que todo el don que él daba también ustedes lo puedan dar y podemos decir yo ofrezco mis servicios en el nombre de Jesucristo ascendido gracias padre vamos a hacer este ejercicio es una meditación vamos a visualizar que somos como una antena emisora de radio que envía ondas de paz de luz de amor a toda la comunidad y a todo el que ustedes quieren que le llegue entonces simplemente verdad esto vamos a practicarlo en casa dos veces al día es muy sencillo pueden colocarse en su sitio con su columna vertebral recta y piensa que eres una estación de radio emitiendo paz visualiza esas ondas que se lanzan desde donde te encuentras como una montaña de puro amor divino como una antena de puro amor divino lanzando paz llenando las mentes y los corazones de todas las personas que se encuentran acá en esta comunidad en esta ciudad en este estado en el país mira como las ondas llegan y abarcan todo el espacio utiliza tu presencia para abarcar todo el espacio todo el territorio hasta donde llegue tu conciencia para todo el continente para todo el planeta la poderosa conciencia del yo soy es un poder ilimitado que fluye hacia cada individuo dándole aquello que está listo para recibir y visualízales recibiendo ese don de paz y ese don de buena voluntad transmitiéndoles todo lo que aprendes todo lo que aprende este grupo toda la instrucción que aquí se brinda está llegando ahora en directo a las mentes y corazones de todos y la decisión de vivir así consciente de que tu mente es un centro divino tan poderoso que te permite tomar decisiones rápidas y acertadas en cualquier momento gracias al poder del amor divino visualiza ese amor divino expandiéndose nuevamente y puedes decir dentro de ti yo reconozco que mi mente es un solo vehículo de expresión de la gran presencia maestra la poderosa presencia yo soy dentro de mí mi mente le obedece a la presencia interna en todo momento yo le ordeno que actúe siempre con decisión atención y rapidez y ahora toda sensación de incertidumbre humana es consumida para siempre gracias Padre que así es podemos tomar conciencia de nuestra respiración conciencia del lugar en que nos encontramos de lo que se encuentra a nuestro alrededor y amorosa y dulcemente podemos ir abriendo nuestros ojos cuando veamos que una persona está cometiendo un error o está viviendo de un modo que no es el correcto y demás podemos decirle a su presencia yo soy la manifestación perfecta allí tú puedes hacer la invocación eso está bien pero deja que la gran sabiduría y el poder de la vida presten el servicio tú confía en la presencia confía en la luz que esos seres tienen para expresar esa presencia divina no es tu responsabilidad no aceptes ninguna responsabilidad porque eso es trabajo de tu prójimo y es él quien debe armonizarse a sí mismo no se supone que hagas un trabajo constante para mantener a los demás armonizados usted no es responsable por las lecciones que tienen que aprender los individuos deje que reciban sus lecciones sin que eso le perturbe cuando preste servicio no dejes que las personas sientan que pueden aferrarse a ti lo que decíamos si ves que lo hacen corta con eso de inmediato les puedes decir te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre exactamente cuando veas que están generando dependencia contigo te doy mi amor y mi perdón verdad para bendecirte y prosperarte mucha gente que viendo tu gran amor y amabilidad tratarán de apegarse a ti y de apoyarse a ti de cualquier modo para que hagas el tratamiento por ella y para que la asistas materialmente entonces le enseña la primera vez y haces el tratamiento con esa persona pero ya después esa persona le puedes decir tú puedes fallarte por ti mismo debes permanecer en tu ambiente y depender de tus propios tratamientos le enseñas metafísica pues y ahí es donde empiezas a ser un facilitador de metafísica un facilitante en metafísica siempre existe una causa por la cual las personas han entrado en las condiciones en las que se encuentran de manera que no seas excesivamente considerado con ellas la luz dentro de ellas es lo suficientemente fuerte como para que si la aplican obtengan su libertad o sea ellos se metieron en eso pero su luz su dios interno su presencia interna les va a ayudar a salir tú confía en su presencia invocales la luz y eso les va a ayudar ¿dudas hasta acá? ¿todo listo? ¿todo bien? este es el maestro Saint Germain justamente es el maestro de la presencia yo soy es el maestro que enseña todas estas cuestiones él tiene un templo que es conocido el palacio del propósito del hombre se encuentra es un retiro etérico al cual uno puede pedir ir en las noches a que se nos enseñen todas estas cosas y allí vas a ir aprendiendo más acerca de todo esto una vez conociendo el servicio sabiendo las posibilidades y el alcance de ese servicio es que podemos aceptar ese servicio la luz se acepta en pequeños encargos o sea hay personas que dicen yo quisiera recibir un llamado y que baje el maestro y me diga tú Margarita eres la elegida y sabes cuando va a pasar eso nunca en la vida la luz dice el maestro se acepta en pequeños encargos en pequeños paquetes de trabajo en una actividad es a veces una cosa mínima es a veces nula casi que nadie se podría saber pero así comienza y entonces eso es maravilloso porque lo que empieza a suceder es que se te va multiplicando el espacio y el servicio esto es muy lindo porque tú tienes que estar atento nadie te va a decir que sirvas que hagas algo eso no existe en metafísica todos los que ustedes ven participando es porque ellos han dicho para que soy bueno que ayudo este se necesita barrer se necesita esto se necesita y en metafísica la respuesta es todo se necesita siempre entonces el servicio comienza así y conforme vas y cuando cuando tú sirves se te da luz para que puedas prestar ese servicio y si tú sigues prestando ese servicio pues esa luz se vuelve constante y luego se expande y se multiplica muchos de ustedes han vivido la historia metafísica en este caso la parte que les haya tocado pues es parte de esa de esa práctica pero ustedes por ejemplo deben saber que yo comencé dando charlas de metafísica en el salón de usos múltiples de los departamentos donde viví en Ciudad de México y ese si les gusta el salón de usos múltiples yo creo que llegaba yo creo que hacia donde está Lupita levanta tu mano así donde estoy yo a donde está Lupita y pues nuevamente la luz el espacio era suficiente para dominarlo con la luz entonces ¿qué quiero decirles con esto? no es nada teórico es que yo podía barrer todo ese espacio feliz trapear después llevaba mi maletona con libros poner la mesa de libros este poner el el proyector o la pantalla la bocina de mi hermana entonces dominaba el espacio y así pasé unos tres años y en algún momento pusimos el primer centro de metafísica y el primer centro de metafísica no sé no sé creo que hayan ido acá tampoco fue en Ciudad de México pero era ya digamos así como hasta donde llega el señor José y entonces igualmente ya era un centro específico ya no necesitaba que llevar y trajeran los libros ya se quedaban todas las cosas así pero sí llegaba barría y luego trapeaba y desde allí ustedes saben que yo barro barro con escoba normal pero tengo mi trapeador para trapear especial un día se los voy a bajar para que porque yo es con lo único que trapeo a mí no me pidan trapear con mechudo ni nada de eso yo trapeo con mi trapeador especial de esos que tienen su spraycito spray y tallas spray y tallas bueno ese es y entonces ¿qué pasó? seguimos con las actividades ya empezaron allí a dar charlas varios facilitadores que por su propia cuenta dijeron ah yo tienes un espacio y yo quiero dar charlas de metafísica allí y todos empezamos a dar charlas allí y luego de allí fue que nos vinimos aquí a Guadalajara y abrimos el primer centro de metafísica aquí en Guadalajara estaba acá en Prados este es Prados Vallarta y entonces ahora sí que compartíamos con un doctor que estaba en la planta baja y nosotros en la planta alta y entonces ya eso era como cuando Margarita de aquí a donde está la librería ¿verdad? pero también estábamos bien apretados tuvimos que tumbar una pared para que pudiéramos caber todos juntos y dominábamos el espacio igual también apretadillos andábamos pero barriamos y trapeábamos a gusto y ya en algún momento determinado obviamente todo esto fue grupal fue en conjunto que dijimos bueno estaremos listos para nosotros tener nuestro propio espacio y todos dijeron sí y entonces fue que ya pues rentamos la primera casa que fue esta y entonces pues así ¿verdad? eso se es como el servicio como la luz como tú puedas brindar ese servicio y esa luz se va como expandiendo o sea va siendo siempre de poquito en poquito con lo que tú puedas si sabes barrer ese es el servicio y es el trabajito que te toca ahí si sabes trapear ese es el trabajito que te toca ahí cabe destacar que no todos los que servimos servimos facilitando hay personas que se dedican solamente a la tesorería ¿verdad? son los tesoreros oficiales hay personas que solamente les gusta la curación hay personas que solamente se dedican a ayudar a mover libros o gente o cosas o sea es digamoslo así una aceptación que uno hace para servir en esa vía y no pasa absolutamente nada digamoslo así este al respecto con el tiempo se descubre que se han recibido grandes y fuertes responsabilidades entonces eso pues es un es algo interno como uno lo disfruta tanto nunca siente que uno esté cargando con una responsabilidad pero como es parte del servicio que se da pues uno lo asume ¿me entienden? uno asume ese servicio y listo entonces siempre eso es gozoso dice esta frase del maestro San Germain nadie conoce su propia fortaleza hasta que los mandatos sagrados le son confiados o sea hasta que tú ves una necesidad y entonces puedes ayudar a que eso surja entonces hay estudiantes que ya por ejemplo saben que hay un baño y saben que un baño ocupa enseres y entonces en una en una oportunidad traen cosas para el baño en otra otros estudiantes dicen yo vi que la luz se podía arreglar así y nos han instalado luces pero eso digámoslo así cada quien de acuerdo a sus observaciones que ve y entonces brinda ese servicio acepta eso y digámoslo así va por cosa por cosa pues es como todo eso funciona podemos hacer este decreto si les parece bien si les gusta el maestro San Germain si coinciden con sus enseñanzas pueden volverse también una central eléctrica de su energía y podemos decir yo soy la estación eléctrica del maestro San Germain en el mundo físico gracias padre gracias padre actividad para ti como te das cuenta de que hay algo que trabajar eso pasa por tu intelecto o sea tú te das cuenta y dices ah mira aquí se puede ayudar en esto se puede servir en esto puedo qué sé yo facilitar también si en algún momento alguien quiere luego eso entra dentro de ti y dices ah me gusta la idea y luego tu cuerpo y tu mente o sea lo haces lo activas yo leía todas las noches un no sé si un capítulo una lección diría yo de este libro en ese entonces yo vivía en Londres pero era el único libro de metafísica que tenía en ese momento y lo leía todas las noches una lección una lección nueva una lección nueva antes de irme a dormir y pedía también ir al retiro ya de paso verdad antes de dormir sin lugar a dudas si tú lees una enseñanza de estos esto te conecta con los planos energéticos donde y lo más probable es que acabes en la noche recibiendo instrucción allí con el maestro San Germain y entonces así dormía dormía y un día me desperté pero sentía aquí unas letras en la cabeza nunca me había pasado y esas letras decían quiero ser facilitador de metafísica entonces dije que raro nunca había visto letras así así como tatuadas así como si las vieras en la pantalla mental de tu mente dije que raro ah pero me gusta la idea y me terminó gustando y ya fue cuando pues aquí pues porque nunca había yo tenido una idea tan clara en mi vida o sea y creo que eso y cuando tuvimos el nombre del centro metafísico son las dos veces que he tenido ideas así tan claras todo lo demás no pero todo lo eso si cuando deseas ayudar a alguien ahora si verdad invoca la magna presencia de esa persona a lo a lo que descarga un rayo de luz a través de esa personalidad entonces tu sabes que esa persona tiene su presencia háblale de esa presencia invócala para que la luz le guíe de su presencia pero como perfección tu tienes que decretar ya como eso asumido entonces tu dices yo soy la perfección ya manifestada allí ¿cómo es? yo soy la perfección ya manifestada allí exactamente entonces es así como funciona a medida que le prestas atención a la gran presencia de la vida la luz se intensifica en ti y esas graduaciones o esas expansiones de la luz se te dan anualmente cada uno de nosotros tiene una cuota de luz que puede asimilar y cada año entregamos lo que hicimos con esa luz y se nos da de vuelta más luz para que sigamos haciendo más con esa energía esa luz se refleja por supuesto en salud en prosperidad en amigos en toda la riqueza de la vida en cosas lindas por supuesto para que tú puedas seguir haciendo más y más y más con esa luz se te dota de mayor libertad alegría y conciencia que esa dotación se te da en tu cumpleaños para todo tu siguiente año que se ha provisto de todo lo que necesitas que buena pregunta la realidad es que si se da en tres fechas en específico el día de tu cumpleaños el primer día del año y el día de la entrada de la primavera son tres días donde se da una mayor cantidad de luz a tu vida y este así es como va trabajando todo eso por alguna razón cada uno también tiene que observar todo eso ¿verdad? ¿cuándo es que te entran nuevas energías a tu vida? yo me he dado cuenta por ejemplo que es como por agosto en mi caso pero ustedes también deben de tener eso medido para su vida invocación es tocar la vida que libera su infinito poder a la acción lo que proyecta rayos de luz hacia cualquier condición donde quiera que se manifieste una invocación es un llamado de la luz un llamado a la vida cuando hablamos de la vida estamos invocando la luz y entonces tú le dices a la vida muéstrame el camino el servicio es el cumplimiento de la ley del amor a la vida cuando tú amas la vida dices yo quiero hacer algo por la vida entonces sirves a la vida y el amor es escogencia del servicio o sea el amor verdadero es cuando tú escoges el servicio en el cual tú quieres prestar servicio y eso es libre escoger no por obligación sino por amor entonces esa es la vuelta a la tortilla que necesitamos lograr todos los seres humanos vivir ahora desde el amor y eso requiere vivir escogiendo libremente todo lo que queremos hacer usualmente no estamos acostumbrados a eso porque no es como que nos hayan impuesto una familia pero naces en una familia y tu papá siempre va a ser tu papá tus hermanos siempre van a ser tus hermanos entonces no tienes escogencia en tu trabajo a tu jefe le tienes que rendir cuentas y tienes que hacer todo lo que el jefe te pida de acuerdo a esa labor o sea no tienes de otra entonces como estamos acostumbrados a vivir así vienen situaciones que nos muestran que vivimos así los gobernantes vienen y empiezan a imponer cosas porque el ser humano no sabe escoger libremente como vivir entonces escogen a alguien para que les diga como vivir y el otro estado de conciencia es romper con eso y decir yo me hago cargo yo escojo como quiero servir yo escojo como quiero vivir yo escojo como la libertad y eso es justamente los momentos que la humanidad está viviendo hoy por hoy como queremos vivir como humanidad con amor y libertad o con odio y obligación con amor y seguridad entonces eso es de lo que se trata a medida que más personas se establezcan en ese estado de conciencia que solamente tiene reflejo en el servicio es que el mundo va a cambiar ustedes saben se los he platicado en varias actividades ustedes saben por qué se cobran tantos impuestos en todo el mundo porque el ser humano no ha aprendido a dar con generosidad mientras el ser humano no sea generoso esas cosas van a seguir sucediendo entonces hay países que ya la gente ya no quiere vivir allí por la carga de impuestos que tiene imagínense el 33% de impuestos llama a Violeta con eso que no lleguemos a eso pero eso es porque la gente necesita aprender a ser generosa y a escoger libremente y que no le escojan su vida es fuertísimo esto obliga a las energías de la vida aprisionadas a liberar la inteligencia y la sustancia de las distorsiones limitantes o sea vivir con amor y libertad hace que se transmute y que se libere la energía aprisionada este es un servicio eminente libre alegre amoroso sin restricciones que ascenderá al planeta o sea el servicio que estamos aquí en el cual estamos reunidos desde la caída de la humanidad hemos contado con acetas amargados y fanáticos en todas las religiones del mundo y la tierra todavía no es libre o sea el modo de servir como antes se consideraba tienes que creer tienes que vivir así tienes así fuera por dios no llevó a ningún sitio porque lo que hacía era que ese que hizo votos de celibato de pobreza de humildad de castidad de todos esos eso no quiere decir no ayudó a la tierra en nada al contrario se amargó la vida amarrándose ahí el asunto para no para no hacer nada y qué pasó y la humanidad bien gracias eso no salvó a nadie eso no ayuda a nadie eso no hizo a nadie más santo hizo gente más frustrada sexualmente económicamente más emproblemada entonces esa no es la salida la salida es que cada ser humano se haga su propio ordenamiento que cada ser humano se ordene y diga yo quiero servir así y aquí viene la máxima si tú no eliges dónde servir con quiénes y en qué momento la vida te pone a servir o hacer cosas que no quieres en el momento en que no deseas con personas que te parecen discordantes y es lo que llamamos por eso trabajo porque cuesta trabajo en cambio cuando tú escoges tu servicio la vida te dice ah quieres estar ahí te libero date exprésate como tú quieras y eso ahí es donde comienza la vida eterna esto yo me lo preguntaba cuando tú tienes el deseo del camino de la libertad empiezas a caminar en el resplandor del amor divino y eso rompe las cadenas de la superstición y el temor ya nada de que ay si no lo hago me condeno si no hago esto no las cosas no son así como tú caminas en la libertad del servicio entras al camino de la vida eterna diría jesús verdad retomando quienes me sigan o quienes sigan este camino crístico tendrán vida eterna quien renuncia a su padre y a su madre o sea a sus arquetipos mentales a sus ideas pasadas y el maestro San Germain termina esta enseñanza diciendo a ti te doy plena libertad para caminar como quieras sabiendo que siempre estaremos disponibles para aconsejarte y que nuestro amor estará siempre contigo en el transcurso de tu vida mientras te dediques en ese servicio puedes lograr el logro victorioso de la ascensión y pues la maestra del servicio divino es Lady Rowena verdad entonces podemos hacer esta invocación para cerrar esta actividad ofreciendo nuestro servicio individual es un decreto en dos partes ¿les parece bien? sí dicen amada presencia de Dios yo soy en mí amada llama triple de la verdad eterna en mi corazón amado maestro San Germain mientras mi cuerpo duerme esta noche permitan que toda energía constructiva de mi corriente de vida fuera incluyendo mi cuerpo causal sea usada para prestar cualquier servicio que sea necesario en los templos de la llama violeta establecidos en los planos psíquico y astral para atraer todo el momentum cósmico acumulado de la llama violeta purificadora del amor y la compasión a través de todas las corrientes de vida desencarnadas que se encuentran allí permitan que todas las almas que habitan en los planos psíquico y astral sean conducidas a los templos purificadores de la misericordia la compasión y que las energías calificadas destructivamente acumuladas en sus corrientes de vida sean purificadas y transmutadas de ese modo cuando sean citadas para la reencarnación por los seres del karma solo traerán a la reencarnación la herencia de perfección y no llevarán en sus corrientes de vida ninguna deformación que pueda sumar esa angustia a ellos mismos y al mundo les damos las gracias y aceptamos esto cumplido ahora con pleno poder así sea entonces puede servir en el día y puede servir en la noche margarita les puede mostrar otro tipo de servicio nocturno pero esta es otra historia dudas pues con eso cerramos esta actividad del día de hoy si les parece bien nocturno nocturno